De regreso a Foro Colegial, hoy estamos conversando con el doctor Edwin Irizarry Mora, él es catedrático de Economía del Recinto Universitario de Mayagüez y autor del libro Economía de Puerto Rico, ya en su segunda edición. Este texto que se presentó también recientemente, que este texto pues se utiliza mayormente en cursos universitarios, precisamente sobre la economía de Puerto Rico. Y le habíamos dicho que le íbamos a hablar un poquito más sobre el contenido del texto. Profesor, ¿cómo se divide esta publicación? Mira, el libro tiene 10 capítulos. Hay un primer capítulo que como en todo libro universitario pues tiene unos aspectos teórico-conceptuales, así que aquí se habla un poco sobre la teoría del desarrollo, con énfasis particular en aquellas teorías que fueron más o menos esbozadas, propuestas desde mediados del siglo XX y que tienen pertinencia al caso de Puerto Rico. O sea, ese capítulo no es una revisión de todas las teorías del desarrollo ni mucho menos. Un capítulo bastante breve que Versa trata sobre este tema. Luego vienen tres capítulos de historia económica. Comenzamos con el periodo que inició con la colonización española, fines del siglo XV, y nos extendemos hasta fines del siglo XIX con un énfasis particular en el siglo XIX. Creo que es importante esto y el estudiantado cada vez que se acerca al libro lo comprende de primera mano. Y es que en el siglo XIX se sentaron las bases de lo que es la sociedad puertorriqueña que tenemos hasta el día de hoy. Eso parece muy lejos, ¿verdad? Pero ciertamente la evolución de la economía puertorriqueña a lo largo de todo el siglo XX, lo que pasó, tuvo su génesis, sus inicios en la transformación profunda de la sociedad puertorriqueña durante el siglo XIX. Así que nos detenemos un poco en el siglo XIX. Ya en los capítulos 3 y 4 entramos al siglo XX con todos los detalles de cuál fue la transformación que se dio con la llegada de los norteamericanos en julio de 1898, ese largo periodo de economía de monocultivo cañero, donde la caña de azúcar se convirtió en el producto principal que se producía en la economía del país. Luego el tabaco, simultáneamente el tabaco en algunas regiones del país. Y cómo durante esos primeros 50 años de siglo XX, la economía de Puerto Rico fue fundamentalmente una economía agraria, una sociedad rural, agrícola, y esta transformación que ya comienza ciertamente a darse desde mediados de la década de los 40, donde el país deja de ser una sociedad rural, agrícola, y empiezan simultáneamente los procesos de industrialización, de urbanización y de modernización, que como he dicho en tantas ocasiones, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, estos tres procesos se dieron muy aceleradamente. Si hay algún país en el mundo donde la urbanización, la modernización y la industrialización se dieron de forma acelerada, ese ha sido el caso de Puerto Rico. Reconocido esto por estudiosos, ¿verdad? Del tema del desarrollo a nivel internacional. Y entonces esos 25 años que transcurren desde mediados de los años 40 hasta ya principios de la década de 70, 25 o 30 años, un poco, ¿qué fue lo que pasó? La transformación, ¿cuáles fueron las raíces de ese plan de industrialización que hemos llamado industrialización por invitación? Con capital manufacturero de los Estados Unidos, la comercialización de toda una serie de actividades, el boom, ¿verdad? El crecimiento económico, el crecimiento poblacional que se dio, el tema de la migración está tratado ahí también, ¿por qué migró tanta gente hacia los Estados Unidos durante los años 50? En síntesis, esa es la parte ya al finalizar el capítulo 4, se termina con todo este análisis y por supuesto una visión crítica, ¿verdad? De las bases para esa nueva transformación socioeconómica que se dio durante ese largo periodo. Luego, pues la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI. La publicación de este libro coincide con la culminación de la primera década del siglo XXI. Quiere decir que estos 60 años, desde 1950 hasta el año 2010, son analizados entonces desde el punto de vista de las variables, de las variables macroeconómicas, de cómo evoluciona nuestra economía en empleo, en producción, en ingresos, en ahorros, consumo, la cuenta de inversión, cómo son las relaciones comerciales de Puerto Rico con el resto del mundo, qué le vendemos al resto del mundo, qué le compramos. Así que ahí entramos en la parte técnica de analizar estas variables y cómo, como había adelantado en el segmento anterior, durante los primeros años del siglo XXI, desafortunadamente, ese ritmo de crecimiento que experimentó la economía del país durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX se estancó. ¿Y cuáles son las razones para ello? También se entra en ese análisis en el libro. Y sobre eso vamos a hablar luego que regresemos de esta pausa. Amigos, estamos conversando con el doctor Edwin Irisarrimora sobre su texto Economía de Puerto Rico. Vamos a una pausa, pero en breve regresamos. Y de regreso a nuestro último segmento de Foro Colegial. Hoy hemos estado hablando con el doctor Edwin Irisarrimora sobre su texto Economía de Puerto Rico, ya en su segunda edición. Y hemos estado conversando sobre el contenido del texto y cómo nos explica el profesor, cómo nos lleva desde la historia económica de Puerto Rico hasta llegar a la primera parte del siglo XXI, que eso consta también la actualización de esta segunda versión, de esta segunda edición de Economía de Puerto Rico, un periodo económico muy, muy difícil con esta recesión. ¿Eso también se toca en el libro? Se discute en el libro y es precisamente el cierre del libro. Hay un capítulo que se titula Puerto Rico ante la encrucijada del siglo XXI. Y creo que lo has dicho muy bien, es decir, esta primera década del siglo XXI. Fíjense ustedes que comenzamos en crecimiento básicamente año 2000, 2001, pero en septiembre 11 de 2001 ocurre, ¿verdad?, tristemente y trágicamente los ataques terroristas en Torres Gemelas allá en la ciudad de Nueva York. Ese evento por sí solo produjo una situación económica muy difícil para la economía internacional. De hecho, ya la economía de Estados Unidos venía en recesión seis meses antes. Los analistas ya sabían que la economía ya estaba en recesión en el caso de Estados Unidos y acá naturalmente cogimos el golpe. Ahí pasamos por una primera recesión, luego viene un periodo de más o menos recuperación de 2002 hasta el 2006, pero con un crecimiento muy lento. O sea, quien diga que en el siglo XXI nuestra economía ha crecido de forma vigorosa, de una manera espectacular, nada más lejos de la verdad. Todo lo contrario. De hecho, cuando entramos en recesión ahora en marzo del 2006, eso significa que cuando entremos al mes de marzo de 2011 serán cinco años consecutivos en recesión. ¿A qué nos lleva eso? Bueno, a varias cosas. Primero que cuando culminó la primera década del siglo XXI al 31 de diciembre de 2010, cuando uno suma y resta cómo se comportó la economía, medido a través de las variables que utilizamos tradicionalmente los economistas para medir el nivel de la actividad económica, la economía de Puerto Rico en el 2010, al cerrar el 2010, probablemente era del mismo tamaño que 10 años antes. Con más población, con más demanda por productos, con más problemas socioeconómicos y, por supuesto, al decir más población, con más gente buscando trabajo y, por lo tanto, más desempleado. Hubo varios años en que nuestra economía consecutivamente se contrajo, se hizo más pequeña, que es lo que significa literalmente una recesión. Una recesión, ese estancamiento, esa contracción lleva a que las economías pierdan capacidad productiva, se hagan más pequeñas, puesto en términos sencillos. Y el siglo, la primera década, el siglo XXI, ha comenzado de esa manera. Cerramos la primera década en recesión y con varios años anteriores al 2010, en recesión también. Lo que sugiere es que tenemos problemas serios para sacar al país del estancamiento económico en que se encuentra, que tienen que ponerse en marcha alternativas innovadoras. Y sobre esto, como digo en ese capítulo 10, no hay una verdad escrita sobre piedra. Es un problema complejo que requiere, por lo tanto, soluciones que tienen que articularse tomando en consideración la opinión, el consenso de los sectores que intervienen en los procesos de toma de decisiones tanto en el sector gubernamental como el sector privado. Y la aportación que puede hacer la academia, la comunidad, los distintos sectores de nuestra sociedad. O sea, quien administra al país y pretenda sacar al país del hoyo en que nos encontramos desde el punto de vista económico, tiene que escuchar, poner oído a las recomendaciones que se den porque las soluciones no son sencillas. Obviamente tenemos la esperanza de que nuestra economía va, como dicen en la jerga del béisbol, va a sacar los pies del plato en su momento, pero no creo que eso vaya a ocurrir dentro de los próximos meses. Yo creo que 2011 va a ser un año también bastante difícil. Vamos a cerrar posiblemente en recesión el año fiscal 2011 al 30 de junio. Y la gran interrogante es si este asunto del déficit gubernamental se habrá resuelto, si habremos tenido la capacidad de crear más empleos productivos y hacia dónde se va a dirigir la economía de Puerto Rico de aquí en adelante. Esas interrogantes están contenidas en buena medida en los capítulos ya finales del libro y especialmente en el capítulo último que se añadió para tratar estos temas. Muchísimas gracias profesor por habernos dado un adelanto del libro La Economía de Puerto Rico que estará disponible o ya está disponible en su librería cercana y también para contactarse con el profesor doctor Edwin Irizarry puede llamar al colegio y pedir por el Departamento de Economía, ¿cierto profesor? Eso es así, el Departamento de Economía allí en la extensión directa que es la 3840. Sería entonces el 265-3840, ¿verdad? Correcto. 265-3840. Muchas gracias profesor por haber comparecido a Foro Colegial. Gracias a ustedes por invitarme, es un placer compartir con ustedes. Amigos, será hasta una próxima ocasión. Recuerden que pueden seguir el acontecer colegial también a través de nuestro portal electrónico www.uprm.edu. Será hasta una próxima ocasión. Hasta aquí Foro Colegial TV. El Espacio del Acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa.uprm.edu. Gracias por su sintonía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!